¡Suscríbete! Aquí comienza esta emisión de su informativo CNS Noticias Buga. Saludo especial para todos los televidentes del Canal 22 de Legón Comunicaciones y para todas las personas que siguen esta señal en vivo a través de nuestra página de Facebook, CNS Bugavisión. A continuación los invito para que veamos los titulares de esta emisión de noticias. Atención, Riña, al interior de la cárcel de Buga, dejó tres internos heridos este fin de semana. La personería municipal se puso al frente de la situación de los internos de la cárcel de Buga. Accidente de tránsito entre vehículo y una motocicleta en la granjita en la madrugada de este domingo. En Ginebra, conductores y propietarios de camperos realizaron una protesta pacífica. El Centro Comercial Buga Plaza continúa innovando su imagen para brindar más sensaciones. 164 personas beneficiarias del programa Minigosellá fueron certificadas por la Gobernación del Valle. Gobernadora Dilian Francisca Toro realizó entrega de obra de pavimentación en el corregimiento del vínculo. Sin fecha de reanudación se encuentran las obras de construcción de la doble calzada Buga Buenaventura. Este fin de semana falleció Jorge Abel Montoya, conocido por la familia del deporte como Abelito. Durante 34 años hizo parte del Instituto Municipal del Deporte de Buga. Este es CENSE Noticias desde Guadalajara de Buga. Este fin de semana se presentaron, al parecer, enfrentamientos entre los internos de la cárcel de Buga. Según datos oficiales, el hecho dejó tres personas heridas quienes fueron atendidas en urgencias del Hospital San José de Buga. El hecho se presentó este domingo en horas de la tarde, cuando al interior del penal se cumplía la visita de sus familias. Informaciones dan cuenta que en el patio 5 varios internos se trenzaron en una pelea, que como resultado dejó varios de estos heridos. Inicialmente se especuló sobre las personas afectadas por este hecho, ya que nadie entregaba información de lo ocurrido. Al final, y como reporte oficial, las autoridades dieron cuenta de tres internos que fueron llevados del penal a urgencias del Hospital San José, donde recibieron atención médica Gustavo Adolfo Polanco, de 27 años, John William Hurtado, de 35 años, y Edil Fernando Ospina Vidales, de 44. El reporte lo entregó inicialmente la Coordinación de Emergencias en Salud del Valle y posteriormente fue ratificado por la Policía Valle. CENSE Noticias solicitó hablar con la directora del penal de Buga sobre lo ocurrido este fin de semana, pero fue imposible. Nos informaron que ni ella, ni funcionario alguno, estaba autorizado para hablar sobre lo que ocurre al interior del centro carcelario. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias Buga. Para los familiares de los internos, situaciones como la que se vivió este domingo en el interior del centro penitenciario y carcelario de Buga, se debe a la deficiente alimentación que les brinda. Según algunas personas que estuvieron de visita en el penal, ese domingo, lo que ocurrió al término de la jornada familiar, tiene un nombre, la alimentación. Primero que todo, les sirven un poquito de comida. Segundo, esa comida a veces está podrida y tienen que rebuscarse los métodos para poder cocerla o freírla o como sea comérsela. Porque a la final hay días que termina aguantando hambre porque tampoco no sirven lo suficiente y esa comida es mala. Y segundo, quitaron una comida que traíamos las mujeres, las madres, los hijos a una persona que está acá en este centro penitenciario. ¿Y qué hicieron con eso? Pusieron un restaurante, ahora el restaurante tampoco no sirve de nada. Ahora entonces la visita y ellos aguantan hambre los domingos, los sábados. Al parecer, esta situación se presenta desde hace varios días y actualmente, según las denunciantes, no les permiten ingresar alimentos al penal en hora de visita. Y la que reciben los internos no es la mejor. Nos dan un sándwich y pretenden que con un sándwich vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso es injusto, señora directora, por favor, sea consciente, sea usted es madre, usted tiene hermanos, usted tiene familiares. Ahora, ¿cómo no se van a pelear esa gente allá con ese poquitico de comida que les dan? Esa es la aguantadera de hambre que los pone a ellos a pelear. ¿Cómo no quieren que los internos se delboroten de esa manera? De ver la injusticia que está cometiendo unos pobres muchachos aguanten y aguanten hambre. ¿Cómo no? Ni siquiera los entretenían con un pedazo de pan, ni siquiera el pedazo de pan llegó. Eso es injusto lo que están haciendo. Es que esa señora directora no come. ¿Cómo va a ser una injusticia con los pobres muchachos? O sea, cual sea el delito que hayan cometido, son seres humanos como somos nosotros también. Estas personas no entienden cómo el valor de un alimento en el restaurante de la cárcel supera el costo de lo que valía afuera. Ahora, ¿cómo un pollo que aquí afuera vale 12 mil, 17 mil pesos? ¿Cómo acá adentro va a valer 21 mil pesos? Ahora ya les subió antes un mil pesos más. Eso es injusto. ¿Ustedes traen los alimentos y no los dejan de entrar? No, nos dejaron de entrar desde noviembre, nos quitaron los alimentos supuestamente. Esto es comida mal manipulada. La de ellos es mejor manipulada. Estas son, entre otras, las inquietudes planteadas por quienes cada ocho días llegan a este centro penitenciario de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. CNC Noticias Buga habló con el personero José Arbey Mendieta sobre los disturbios que se presentaron este domingo en la cárcel de la Ciudad Señora. La personería municipal tuvo de primera mano conocimiento de los hechos presentados este domingo en la cárcel de Buga. Nosotros estábamos allí, varios delegados atentos a que fueran atendidos de inmediato. Esto obedeció a una situación interna, una situación que se presenta por dos grupos de internos que están allí peleando, digámoslo así, por el liderazgo del patio. Nosotros estuvimos muy atentos a que fueran atendidos de inmediato en el centro carcelario. Los que, las situaciones más graves que los remitieran al Hospital San José, estuvimos, hemos estado muy pendientes. Quienes fueron tres internos los que desplazaron allí, hemos estado muy pendientes. A uno de ellos le hicieron una cirugía y los otros dos están fuera de peligro. Según el representante del Ministerio Público, han sido testigo de la clase de alimentación que se le brinda a los internos. Hemos estado allí en el momento de elaborar la comida, hemos estado allí revisándole la porción que se le entrega a las personas. Lo que pasa es que hay unas dietas especiales, que de pronto la familia no lo manifiesta. Hay unas personas que tienen problemas de diabetes, por ejemplo, entonces tienen que tener una dieta especial, tienen que reducirle. Allí hay una nutricionista que tiene que medir la cantidad de comida que se les entrega. Ante estos hechos, el personero seguirá en la búsqueda de soluciones frente a la problemática que se presentan con los internos de la cárcel de la Ciudad Señora y pidió a los familiares reportar cualquier situación anómada que se esté presentando. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. En la madrugada de este sábado ocurrió un accidente de tránsito a la altura de la vereda La Granjita. En el hecho resultaron lesionadas varias personas. Este accidente se presentó a la altura de La Granjita, zona rural media de Buga. Información extraoficial dan cuenta que este vehículo, por esquivar una motocicleta, se fue contra una pared y en su paso arrasó una carpa. Afortunadamente el vehículo no alcanzó la vivienda. En el hecho, que ocurrió en la madrugada del domingo, resultaron lesionados los ocupantes del automotor. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Los invito a esta primera pausa comercial. En instante regresamos con más información en CNS Noticias Buga. Es fin de semana de almuerzo familiar y al supermercado debe ir a comprar. La tarjeta de Vito de Mundo Mujer, el banco de la comunidad, puede usar para pagar. Fácil comprar, fácil pagar. Pídala, úsela y llévela con usted. VITAL Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades. Profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. VITAL, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636, teléfono 238-8520. VITAL, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636. Dile ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandir. Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. 164 personas, en su gran mayoría mujeres, fueron certificadas por llevar a feliz término el proceso de capacitación y ejecución de sus microempresas, luego de cumplirse 18 meses de la entrega del capital semilla por parte de la Gobernación del Valle. Para muchas de estas beneficiarias, el programa Mi Negocio Ya les cambió su calidad de vida. Con una pequeña muestra empresarial, algunos de los 164 beneficiarios del programa Mi Negocio Ya de la Gobernación del Valle mostraron el avance de lo que hasta hace 18 meses era tan solo una idea de negocio y hoy se ha convertido en fuente de sustento para sus familias. Totalmente me cambió la vida. Yo anteriormente tenía unas maquinitas que eran semifamiliar, pero ahorita me dieron unas máquinas industriales y yo estoy feliz porque he podido realizar un poco de sueños que tenía. Yo siempre decía, ay qué rico yo tener mis máquinas para poder yo hacer esto, aquello y lo otro. Y ahorita lo he podido hacer. Mis hijos les he podido dar otra calidad de vida, ayudarle a mi esposo, porque tengo niños menores de edad todavía. En las instalaciones de la Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga se cumplió la certificación a los beneficiarios en la Ciudad Señora. Hemos venido trabajando en el Valle del Cauca en poder fortalecer el emprendimiento, el emprendimiento para generar ingresos, para generar empleo, para que las mujeres, cabeza de familia, para las víctimas, las mujeres afrodescendientes, para que haya inclusión puedan entrar en estos programas y no solamente generar recursos para ella y su familia, sino para otras personas que pueden darle el empleo también. Son aproximadamente 500 personas las que recibieron el beneficio de la primera fase del programa Mi Negocio Ya en los municipios de Tuluá, Buga y Palmira. Recibieron capacitación, se les dio el capital semilla, fortalecieron y consolidaron su empresa y además se les hizo un seguimiento por 18 meses. Hoy ya están certificándose el seguimiento para poder decir que ya ahora sí tienen su microempresa. Culminada esta fase, los beneficiarios podrán acceder a créditos con determinadas entidades bancarias para fortalecer sus negocios y continuar generando empleos. El programa Mi Negocio Ya será implementado en otros municipios del departamento. La gobernadora del Valle de Iván, Francisca Toro, también realizó la entrega de obras de pavimentación en el corregimiento El Vínculo, las cuales fueron solicitadas por la comunidad. En El Vínculo realizamos unas pavimentaciones, casi que todos los callejones y la vía principal se pavimentó, pues se le dio la posibilidad a la comunidad que cuando yo fui a ver la principal pues ellos ya pidieron otros callejones y bueno, lo importante es que la comunidad quede satisfecha. La gobernadora del Valle de Iván, Francisca Toro, hizo referencia al atraso que sufren las obras de la doble calzada Buga Buenaventura. Son cuatro tramos los que presentan problemas. Uno de ellos se debe a la cancelación del contrato de la firma que adelantaba un trayecto de la obra. Esta situación preocupa a los empresarios de la región, debido a que por esta vía se moviliza a diario más de 3.000 vehículos de carga pesada y más del 50% del comercio exterior del país. Sobre este tema, esto dijo la mandataria de los Vallecaucanos. Bueno, esa es una vía que está en dificultades porque había una alianza público-privada que el que se la ganó, pues se está pidiendo caducidad del contrato. Lo que yo pude hablar con el señor, el director de la ANI, es que está mirando la caducidad para volver a abrir la licitación. Conductores y propietarios de camperos de Ginebra realizaron una protesta pacífica contra las empresas para las que prestan el servicio. Transportadores y propietarios de camperos que prestan servicio en la zona rural montaños del municipio de Ginebra, realizaron este lunes una manifestación pacífica debido a los altos costos de operación. Ellos exigen la renuncia del gerente de la empresa de transporte Transginebra, el derecho al empleo digno y están inconformes por los incrementos desproporcionados de la planilla que tienen que adquirir para prestar el servicio, y denuncian que los beneficios por esos aportes no se ven retribuidos a los conductores y afiliados de ninguna manera. Según los manifestantes, ellos se sienten explotados por las políticas de la empresa, lo cual ha deteriorado la calidad de vida tanto de conductores como la de sus familias. El Centro Comercial Buga Plaza continúa innovando en su imagen para brindar más sensaciones. Foodtinder, nueva propuesta para pasar los mejores momentos con amigos y familiares. Además, hacen un homenaje a Buga, que está incluida en la red de Pueblos Patrimonio. Propios y visitantes desde el mes de diciembre cuentan con otro espacio para compartir en familia, en el Centro Comercial Buga Plaza, como lo es la zona de Foodtinder. Hemos querido seguir avanzando en el tema de atractivos, en el tema de hacer vivir experiencias, en el tema de innovación. Es por eso que desde el 8 de diciembre, con el copropietario del lote que quedó de las canchas de fútbol, se organizó un tema gastronómico denominado Foodtinder, donde 12 marcas alrededor del Centro Comercial están ofreciendo una nueva oferta gastronómica, y esto ha sido de mucha aceptación y de mucho atractivo para la gente de Buga, porque es algo innovador, es algo que está al aire libre, ambientado, con todo el tema ambientalista, matas, jardines, un nuevo concepto que le llega a la gastronomía como es el picnic. Como ustedes pueden observar, el picnic es algo que no lo tienen en ningún restaurante, y eso fue algo de lo que se incluyó innovador para el Centro Comercial. Basados en la dirección estratégica y en la planeación para el presente año, la entrada a los baños del Centro Comercial Buga Plaza cuenta con otro ambiente. Hicimos una decoración y unos diseños especiales con todo el pueblo patrimonio, ciudad, pueblo patrimonio, se llama todo ese espacio, y es que todo el área de los baños al ingreso está con unos ventanales y unos portones con los inventarios turísticos. Invito a la comunidad que venga, los vea, no van a querer salir de ese sector de baños, quedó ambientado de una forma muy bonita, muy elegante, pero sobre todo haciéndole homenaje a nuestra ciudad pueblo patrimonio, que fue catalogada dentro de los pueblos patrimonios de Colombia. De esta forma, bugueños y visitantes podrán disfrutar de un espacio al aire libre en la zona de camping del Fontainer y podrán observar parte de los sitios turísticos con que cuenta la ciudad señora. Y todo en un solo lugar, el Centro Comercial Buga Plaza. Este fin de semana falleció en una clínica de la ciudad de Cali, Jorge Abel Montoya Holguín, más conocido como Abelito, quien prestó sus servicios durante 30 años al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Buga. Este domingo se cumplieron sus exequias. Jorge Abel Montoya Holguín, conocido por familiares y amigos como Abelito, falleció el viernes en una clínica de en Cali. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Buga, donde se realizaron sus exequias este domingo. Abelito, quien se encontraba gozando de su pensión, luego de estar 34 años al servicio del deporte de Buga como funcionario del Instituto Municipal del Deporte, dejó a sus 74 años este mundo terrenal. Jorge Abel, Abelito, tuvo 10 hijos y 12 nietos, con quienes compartió hasta el día de su fallecimiento. La familia Montoya, Bocanegra, invita a las novenas que se realizarán en su memoria desde este lunes en la calle 25, número 1510, a partir de las 8 de la noche. Jorge Abel Montoya, Abelito, desde este domingo descansa en la paz del señor. William Routado Loaiza, CNS Noticias Buga. Segunda pausa comerciales, ya volvemos con más en CNS Noticias Buga. Sabemos que le gusta darse gusto y consentir a sus seres queridos, por eso disfrute comprando en miles de establecimientos sin costo adicional con la tarjeta débito de Mundo Mujer. Fácil comprar, fácil pagar. Pídala, úsela y llévela con usted. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co. Meganet te conecta. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe. En Buga, carrera 12, número 539. Teléfonos 227-4590, 227-4554. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera quince, siete ochenta y cuatro, teléfono dos treinta y siete treinta y nueve cuarenta y uno. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es megachuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. A continuación presentamos los hechos que son noticia en nuestro panorama. El máximo estado de alerta se declararon las autoridades de policía y ejército tras la captura, al parecer, del jefe de finanzas del Frente Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional que operaba en los departamentos de Cauca y Nariño. Este es el momento en que unidades del Ejército y la Policía Nacional trasladan vía aérea a Bogotá a Hilder Ortiz Bolaños, sindicado por la Fiscalía General de la Nación de ser el jefe, al parecer, de finanzas del ELN en el suroccidente del país. En mandar sus unidades especiales desde Bogotá para llevar a cabo la captura de este importante sujeto dentro de la compañía José Manuel Vázquez Castaño que delinque entre los límites de Cauca y Nariño. Es muy importante esa captura porque era un tipo que se dedicaba, digamos, tenía todo el soporte o el aparato logístico de este frente del Manuel Vázquez Castaño. La captura de Ortiz se produjo en el municipio de San Pablo, al norte de Nariño, tras una paciente de labor de inteligencia, luego de que las autoridades se incautaran de varios computadores en donde se logró establecer la identidad y el lugar donde se escondían los financieros del Ejército de Liberación Nacional. Manejaba todo el tema del negocio del narcotráfico, en este caso sobre ese sector específicamente todo el tráfico de heroína, la amapola, era quien comisionaba todo este ejercicio, adquiría armamento, municiones, explosivos, producto de este negocio ilegal. Para el Ejército y la Policía Nacional, Hilder Ortiz Bolaños era la pieza clave para lograr lavar los dineros producto de las distorsiones y secuestros que según inteligencia militar obtenía el frente Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional. Las autoridades manifestaron que mantendrá los operativos en toda la zona de frontera para evitar cualquier ataque de la guerrilla del ELN a sus guarniciones militares. Con la cámara de Andrés Timaná, en Pasto, Wiston, Viracachapava, Noticias RPTV. Un saludo para todos nuestros televidentes. La Fiscalía entregó a los familiares del periodista Jaime Garzón las declaraciones del ex jefe paramilitar alias Don Berna. Ni siquiera dura un minuto la grabación, dice pues respecto a, yo quiero pedirles perdón a la familia por el daño que se hizo y porque fue un error que cometimos y a los colombianos porque se hizo mucho daño y no debimos hacerlo. Es nada especial, le agradezco su gesto, eso sí se lo agradezco, pero lo comprometo también delante de los colombianos a que nos cumplan. Durante esta diligencia también estaba presente el abogado de los familiares Luis Guillermo Pérez. Eh, la investigación sigue su curso, lo que se nos ha dicho hoy por parte del vicefiscal es que se está avanzando sobre la identificación de responsabilidades frente a todos los que desviaron la investigación y contribuyeron a desviar la investigación a agentes del DAS, lo mismo que de la Policía Nacional, en este caso a través del general Santoyo. El fiscal se comprometió con los familiares del humorista a esclarecer este homicidio y asimismo declararlo un crimen de lesa humanidad. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información. Bueno, efectivamente un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Armada Nacional y la Policía Nacional se logra la captura de tres delincuentes, al parecer integrantes del ELN de la columna Ernesto Che Guevara en el Bajo Calima, un trabajo de policía judicial e inteligencia a los cuales se le incautó un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, munición, insumos líquidos para el procesamiento de alcaloide en esta región del país. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 40 de la Ciudad de Buenaventura. Gracias a la información humana y de fuente técnica se logró la ubicación de estas personas quienes se venían trabajando articuladamente con la Fiscalía, la Armada Nacional y la Policía se logran este importante golpe a esta estructura delincuencial del ELN en la Costa Pacífica. De esta forma llegamos al final de esta emisión de noticias, nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!